YouTube, me llamo Rocío, voy a hacer un video de Mairi Cyrus, no voy a mostrar mi cara, voy a mostrar la cara de Mairi Cyrus Como ven, cuando empiece voy a decir quién es Mairi y eso, voy a ganar detrás del teléfono Como ven, este es mi teléfono, ven, como ven ahorita, mismito Este es un WhatsApp mío, que tengo comentarios sobre lo que he grabado hace muchos años Bueno, mira, mentira, esto es mi WhatsApp, estas son mis fotos en Tucumán Ven, acá yo estoy de viaje, este era mi novio de Tucumán, que se llamaba Benjamín Como ven, acá estoy yo, estas son mis amigas Bueno, esto soy yo, y yo quería decirles que lo voy a mostrar, así que bueno, espero que les guste Y denle like, un beso Esa es cuando me llegó Esa es Mairi Cyrus, no sé de qué se trata el otro No te miedo, son capta el otro ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.